Por ejemplo, eso que mencionas de los penales, antes yo cuando estaba en Tigres, me tocó jugar en primera división y cuando yo jugué, el entrenador de porteros me dio un... Un compilado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era un archivo en donde venían casi todos los jugadores que hacían, pegaban más de derecha, de izquierda, así pegando afuera el área. Y los penales de todos, ¿a dónde los tiraban? Entonces yo decía que ojalá me toque un penal. O sea, claro que no quieras porque es más probable que sea gol a que lo tapes. Pero decía ojalá me toque un penal y porque yo lo estaba estudiando, dije, si hay un penal, tengo que taparlo sí o sí. Y en el segundo partido que jugué me tocó un penal justamente. Y ya yo había estudiado al jugador y pues ahí juega un... Ahí tienes un papel de juego mental muy importante con el tirador porque tienes que decirle cosas, tienes que hacer que se espere, tomarte tu tiempo para que él más piense las cosas, sobrepiense. Y me acuerdo que ese penal atiné al lado, nomás que él lo echó para afuera, pero o sea, era muy lógico. ¿Existirá en algún resumen o algo así? ¿Lo podemos buscar? Sí. Ah, sí, me faltó comentarte. Si quieres buscar algo, podemos buscarlo sin problema. Ah, ok, ok. Bueno, pues en YouTube, ¿no? A ver. Esa tanda de penales que hice es también... ¿Cómo lo podemos buscar? Ponle Diné no falla penal contra Tigres. Falla penal contra Monterrey. No, pues no, contra Tigres. No, ese no. Este. A ver. Que la gente no va a escuchar el audio, pero... Sí. O sea, cuando... ¿Qué sentiste cuando cayó el... O sea, cuando llegaba ese momento? Yo quería que lo tirara él porque es el que más estudié y era muy probable que lo tirara así a ese lado. Entonces dije, nada, pues estaba mi familia viéndome, claro que quería... Impresionar. Y lo echó para afuera, pero dijo, ojalá hubiera ido adentro para taparlo y verte mejor. ¿Qué tanto han cambiado las reglas en el fútbol en cuanto a lo que se hace previo a un penal por parte del portero? Porque dado a lo que hizo el Divo Martínez en la... Se me hace muy... En el Mundial, ¿se te hace una exageración ya? Sí. No, es una exageración que hayan quitado esa regla para mí. Porque el portero, si de por sí ya tiene desventajas, o sea, toda la ventaja es el tirador prácticamente. Entonces el portero tiene que hacer su juego mental, tiene que hacer algo diferente para que el jugador se desespere, como ya te decía. Pero para mí sí es algo que dices, nada, es muy... muy tonto, la verdad. O que... o que, por ejemplo, ya no puede moverse, ya no puede hacer nada antes de... Lo de la línea. Ajá, no puede hablarle. No, se me hace algo que... Ya es regalar el gol, básicamente. Sí, ándale, ajá. ¿Qué tanta probabilidad hay de eso? O sea... De tapar un penal. Ajá. Yo creo que es un... un 30%, 25% de probabilidad de tapar un penal. Sí, tú lo estudiaste así a todos, o sea... Sí, sí, sí. O, ah, sí, estudiaste... sí, aún así. ¿Aún así? Aún así. Tiene toda la ventaja delantera. Por mucho. Y en la Liga MX no se ha implementado esa regla. Se supone que es como para el fair play, ¿no? Sí, para el fair play. Pero creo que ya está implementada. No, en Abuel Guzmán, el porté de tigres, de hecho, sacó sus... Es... Es todo un personaje. Ok, sacó sus opiniones. Y sacó su... No, 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 no. Él, en un penal, hace poco, hizo una payasada de que le empezó a hacer como mimo y luego hizo un truco de magia de sacar como un listón de la boca. O sea, algo diferente para decirle a la FIFA. O sea, mira, aunque me quites la regla, yo voy a seguir haciendo mis cosas. Y está bien, o sea, porque es su esencia, su persona y es como darle una cachetada con guante blanco a la FIFA. Pero pues también entre nosotros, entre los porteros que comentamos, decimos, no. O sea, es una payasada, ¿no? ¿Cómo se le ocurre hacer tantas cosas? Pero igual hay una... Digo, sí considero que es una herramienta que tienen los porteros, pero... Por ejemplo, en el tenis, a mi... Yo soy arquitecto y mi jefe es muy fan de Roger Federer. Ajá. No, de... A ver, ¿es Nadal, Federer? No, sí, es Federer. De Roger Federer. Y él lo que le adjudica a Federer es que él siempre va a lo suyo y que nunca se mete con nadie y que nunca anda hablador y que siempre muestra ser amable con todas las personas. Y a lo contrario de Nadal, que es como más payaso en ese sentido. Y creo que sí le da un valor como a la limpieza del futbolista en general. No sé cuál sea tu visión en ese sentido también. A mí me gusta más un jugador que se enfoque en lo suyo y no se anda metiendo con nadie, que no quiere hacer bronca de cualquier cosa. Aunque también por el otro lado es un juego mental. O sea, también vuelvo a repetir. El fútbol es un juego mental y hay que desesperar al futbolista... Al contrario, perdón. Hay que... A lo mejor a veces por eso se tiran mucho tiempo. Y a veces que de repente... Eh... No, una faltita que ni le hizo nada. Y se quedan tirados mucho tiempo para desesperar al rival. Y vas ganando, obviamente. Quieres hacer tiempo. Quieres terminar el encuentro así. Es más... Es más eso. Y a veces está bien. Pero sí me voy sobre el jugador limpio. El que quiere jugar. El que le pegan. Y aunque vaya ganando, se para. Y no hay problema. Sí... Me voy sobre ese. ¿Y en los porteros también o no? O sea, ¿no tienes opinión acerca de lo que hizo el Divo en el Mundial, por ejemplo? Creo que... Creo que es una payasada. Pero sí está bien. Le funcionó. Porque le funciona. Siempre le funciona. En la Copa América, que... ¿Cómo le hablaba a los... A los de Colombia? Ajá. Y le funcionó súper bien. Entonces, si le funciona, pues... Adelante. Pues... Pues gracias a él ya limitaron eso, ¿no? O sea... Sí, prácticamente. Con ese presente que antes... Pues no sé por qué se tardaron tanto. La neta. Es que antes no era tan común. Y... Ay, Oliver Kahn. Bueno, Oliver Kahn. Sí. O sea... No sé. Siento que también está un poco sucio por el hecho de que es argentino. A lo mejor. Porque en general los argentinos sí son así. Nahuel es argentino y también es así. También tiene esa... Y es su personaje. Porque fuera del campo no... Nada que ver con... Con ese... Con su personaje dentro del campo. Con las payasadas que hace. Él mismo lo dice. Él mismo lo sabe. Y ahorita en Chihuahua FC, ¿cómo es la preparación también? O sea, ¿es más complejo encontrar información de los adversarios? Es más difícil. Porque en primera hay varias tomas. Hay videos de años de los jugadores. Y aquí a veces la toma no es la mejor. Es muy... Muy mala. Entonces sí es... Sí es difícil encontrar que... Que hay. A veces no se ve ni el número jugador. O sea, dices... Ah, este jugador es buenísimo. Pero no sabes quién es. Entonces sí es lo difícil. O sea, lo conoces ahí y ves como patrones o cosas así mientras estás en la cancha o qué? No tanto así. Pero, por ejemplo, un tiro libre. Un decir. Dices... Ah, va a cobrar el zurdo y el derecho le va a pasar. Y es muy probable que hagan la jugada que el zurdo se la dé al derecho que pasa para que eche el centro. O sea, son jugadas que tú ya más o menos conoces y dices... Ah, y si nomás se para el jugador derecho, el número nueve, por un decir, va a tirar directo a gol. Entonces ya no estás tan preocupado porque vayan a hacer un pase y luego un centro. O sea, ya estás más preocupado porque vienen directo a gol. Son detalles que... Que sí hacen diferencia. Sí te hacen ver mejor. Es como... No ver el futuro, pero pues intuir más a lo que van a hacer. ¿Y cómo se siente como portero no tener esa herramienta después de haberla tenido? O sea... Porque me imagino que es complicado. O sea, sobre todo por todo el cambio que tienes que hacer para adoptarte a una nueva liga, a un nuevo proyecto. Pero sobre todo ese tipo de detalles. ¿Qué más? O sea, aparte de eso me imagino que es complicado, pero no sé qué más haya también. De diferencia a primera división. En cuestión de herramientas. De herramientas. Chihuahua es un equipo muy completo. Yo creo que el mejor equipo, el de mejor trato en segunda división, que se acerca bastante al de primera división. Y creo que no hay algo que yo diga esto me hace falta o hay una escasez. Más bien allá podría ser lujo, se podrían decir. ¿Sabes? No sé, te puedo mencionar un ejemplo para los porteros. Los monitos inflables que miden como casi dos metros. Que esos nos sirven a veces para trabajar en... Cuando está en Tigres nos sirven para trabajar centros, simular que era un delantero. A ver, ¿lo puedo buscar? Porque la verdad no tengo idea de cuáles son los monitos inflables. ¿Cómo lo busco? Pues así. No, es que monitos inflables. Sí, va a salir algo no PG-13. Pues monitos inflables de fútbol. ¿Inflables para porteros? De fútbol, sí. Inflables de fútbol. Fútbol. No, 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 no. Ponle monos. ¿Entrenamiento? Ay, ¿por qué no me deja ver esa cosa? ¿Block? Ah, ¿cómo es? ¿Estos? Ajá. Sí, tal cual. ¿Cómo se trabaja con esos? O sea, es como... Por ejemplo, los puedes poner enfrente de ti y un tiro... Te hacen tiros y no te deja ver, o sea, limita tu visión. O los pones en el área chica alrededor de la portería y es como si hubiera un delantero. O sea, tú vas por el centro y es como si fuera un delantero. No, no va a rematar, claro. Ajá. Pero te estorba, o sea, simula que un delantero te estorbe. Y es algo... Para mí es algo muy complicado los centros y esto te ayuda mucho. Y es un lujo, se podría decir, que teníamos en Tigres y aquí no lo tenemos. Pero no es algo necesario. O sea, no es... No hay escasez de nada aquí en Chihuahua. Todo está súper bien. Todo, todo, todo. Me imagino que es como más por la percepción de que hay algo pasando, ¿no? Alrededor. Y no... No tanto por el golpe. O sea, como... Como para hacer la visión lateral. Ajá. No, para intuir la visión lateral. O sea, para... Más bien para limitar tu visión también. O sea, en los centros sí es para intuir tu visión lateral. Pero cuando los pones de frente y te tiran a la portería, sí te limita mucho la visión. Entonces, es algo que también te sirve. Porque en los partidos tienes a casi los 22 jugadores. Bueno, los 20 que están enfrente de ti. Entonces, sí, sí sirve eso mucho. Es algo que es... Yo sí, sí me dicen, ¿qué hace falta? Yo pediría eso. Pero, ¿cuál es la alternativa para esto o no hay? ¿O cómo lo hacen aquí? Puedes poner, por ejemplo, los dos porteros que no están trabajando. Somos tres ahorita. Los dos porteros que no están trabajando que se paren ahí en el área y estorbar. O son... Es la alternativa. Pero igual es complicado. No es ideal, ¿no? Porque es un malastimario. Ajá, porque puede checar con ellos. Pero sí es la alternativa que yo veo. Lo malo también es que se ponchan muy rápido. Lo pisas o le caen encima y... Ya vamos por otro. O sea, es eso. Y luego es lo de la información, que es lo complicado. La información, que es un poco más escasa. Las canchas. La cancha... Sí, está muy diferente la calidad de las canchas. Sí, porque es sintético. Y la verdad está muy duro. Yo como portero, cuando te lanzas, terminas con la cadera súper, súper lastimada. ¿Pero todas son de sintético? La mayoría. ¿La de aquí es de sintético? La de aquí es de sintético. No manches, ¿no? No se han dado cuenta. Sí, el estado de la guache. Me tocó ir al estado de la guache. No se ve. Sí, sí, es sintético. Y está dura. Ah, y está dura. Y a nosotros nos afecta en eso. Y a los jugadores en las rodillas cuando corren. Ah, sí, no me amas. Entonces, sí, no es la mejor cancha. Pero está mejor que muchas que son de pasto natural y luego parecen potreros. Entonces, mejor prefiero esta de cancha que... Que esas. Que otras. Y esa es la diferencia que tú dirías que es lo... Sí, son las diferencias más grandes que he visto de Chihuahua a eso. De ahí en más, te repito, no hay escasez de nada en el equipo. Y en cuestión de la intensidad con la que se vive, ¿cómo lo ves? ¿Tanto tuya como del club como de la afición? ¿Intensidad en el entrenamiento o en los partidos? No, en la exigencia. En la exigencia. En la manera de vivir el fútbol de la gente que es afán de... No, pues en comparación con Tigres, claro que en Tigres diarios y en el estadio de 40 mil personas. Aquí van 3 mil, 5 mil personas promedio. Y sí es una gran diferencia, claro. De primera a segunda división, sí es una gran diferencia. Pero la intensidad de los jugadores creo que es la misma, hasta más que en primera. En primera no creas que se maneja tanta intensidad. Es un fútbol muy tranquilo. En primera, no sé, aquí entrenamos dos horas. En primera se entrena una hora y media. A lo mucho es un promedio que se entrena en todos los equipos. Y es algo bueno porque la verdad después de las dos horas ya estás harto. Y a veces eso está innecesario. Te ponen cosas que ya las haces por cumplidas. Sí, mantener la intensidad es horrible más de nada. Es difícil, es muy difícil. Y sí, los entrenadores lo saben. Y ellos son los que estudiaron la dirección técnica. Entonces ellos son los que deben de saber cuánto sí, cuánto no, que sí, que no. ¿Y por qué aquí se entrena más en segunda división? Porque en primera, te digo, el fútbol es más tranquilo, más pasivo. No es como que, por ejemplo, al portero jamás lo presionan en primera división. Bueno, sí hay, claro. O sea, no te voy a decir... ¿Presión en qué sentido? Presión que los delanteros... Por un decir, los delanteros corretienen al portero. Ok. Cuando el portero tiene el balón. Y aquí todo el tiempo te están presionando. O sea, es la exigencia y la intensidad con la que se vive. Y es más... Por eso te digo que es más intenso. Pero ahí es más no hay tanta diferencia. ¿Pero también en el club? O sea, como en el Chihuahua también se plantea ese tipo de presión alta. Sí, también depende del entrenador. Y otro tipo de exigencia que hay en el club. El dueño, la verdad, ahorita económicamente el dueño del club está súper bien parado. Sí. Sí, pues acaba de fichar, hacer un contrato con el Betis, ¿no? Sí, creo que compró al equipo femenil de básquetbol. ¿De las temporacas? Sí, algo así del Betis. No sé si también habrá querido comprar al de fútbol, que no lo dudo. Pero tiene... O sea, económicamente está muy bien. Entonces, se supone que este equipo y... Y te repito, no nos hace falta nada. No hay escasez de nada. Por lo mismo nos exigen mucho. O sea, exigencia de resultados sí es mucho. Últimamente no nos ha ido muy bien. Los equipos ya nos han estudiado. Ah, ya nos... Ven nuestros videos, ya saben cómo le hacemos todo. Exacto. Y no nos ha ido muy bien. Tiene dos temporadas el club, tengo entendido. Sí, un año y medio. Sí, que fue cuando llegaron a semis, ¿no? Ajá, sí. Sí me tocó ir en... Quedaron empatados aquí. Y se jugó a la visita fuera. Ah, ok. El primer torneo, sí, contra Tampico. Ah, ¿a poco sí? Sí, sí me tocó ir. Estaba mis primitos gritándole al Vini, Vini. Ah, al Yesi. Sí, sí. Sí, todos lo identifican. Todos dicen el Vini, ¿no? Sí, Vini. Ya no está, pero lo querían mucho. A él y a John, a otro... A John, sí. Sí, otro colombiano. Este, ¿qué te decía de la exigencia? Ah, que nos exigen mucho... Nos exigen mucho por lo mismo que te pagan a tiempo, pagan bien, te dan casa, comidas. En entrenamiento tienes todo, o sea, jamás. Es como que, ay, hoy no hay conos, hoy no hay balones. O sea, siempre tienes todo, tu desayuno. Entonces, dicen, como yo te doy, pues yo también quiero resultados, no te hace falta nada. Y te digo, no nos ha ido tan bien, pero como quiera estamos ahorita en los primeros lugares. Estuvimos en primer lugar casi todo el torneo y esta jornada nos bajaron a tercer lugar. Pero, nada, yo creo que sí volvemos a subir el siguiente torneo. Y en primera división no les exigen lo mismo a pesar de... Pues me imagino que es más aún lo que les brinda, no de apoyo. Sí, nada, mucho más. ¿Y por qué la exigencia es diferente entonces? Depende del club, a lo mejor porque en unos clubes, bueno, en todos los clubes tienen sueldos exagerados. Pero hay clubes que obviamente más y que traen estrellas y tienen aún más cosas. No sé, te puedo decir Santos, Pachuca, que tienen más cosas que un Juárez, por ejemplo. Mejor estadio, instalaciones, todo. Mejor reputación. Mejor reputación. Sí, sí, sí. Digo, no digo que el Juárez sea un mal equipo, pero sí hay cosas que dices, no, pues no se te antoja tanto estar en unos ciertos clubes. Entonces, por eso es más la exigencia. Muchas veces, bueno, que ahí siempre es por lo económico. O sea, dicen, pues te estoy pagando tanto. Tienes muy buenos sueldos, los mejores de la liga, entonces tienes que darme a mí también resultados. Esas son las exigencias de los dueños. Es un negocio.